que lo que es mi gente que lo que es que lo que es bueno chico estamos por aquí de nuevo y en este vídeo le vamos a estar hablando de un fusil o bueno un subfusil que es oiga me miren me brutal 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 te manco olvídese de lo manco ya usted no va a ser más manco se lo dice el manco más grande que existe chicos miren ahora mismo en pantalla le voy a estar enseñando la pp 19 bison pero no cualquier pp 19 bison esta clase que ustedes están viendo en pantalla es la que ustedes tienen que equiparse pero right now o sea es ya que tienen que equiparse ustedes esta clase vayan ahora mismo armamento y al menos este tipo de clases para que ustedes vean lo brutal que ustedes van a hacer yo no sé si yo estaba jugando con voz yo no sé nada de eso yo lo que sí sé que yo entré en una partida igualada sé que comprendo que las partidas igualadas son aquellas donde con móvil o activision no sé cuál de los dos te empareja con personas a tu mismo nivel o un poquito más de nivel para que tú puedas ver la arranque al perfecto yo entré a primera línea y me puse a jugar me encontré con ciertas personas que me eliminaron que es lo normal pero me encontré con personas que yo considero que estoy brutal porque una bala no falle y saben que fue lo que me apoyó esta arma la pp 19 bison pero esta clase que le ya le había mostrado esa alma yo sé que me ayudó bastante entonces lo que hice con tener esta información para mí solo y por eso viene aquí a compartirla con ustedes así que chicos no pierdan tiempo equípense esta arma como les recomendé y yo sé muy bien que ustedes luego van a venir a la caja de los comentarios y me van a dejar comentaron muy bacano porque porque se van a dar cuenta que esta arma está brutal muy buena precisión buena cadencia el el peine la munición es un cargador amplificado a que está brutal que tiene muchísima bala que ustedes van a estar disparando al enemigo se le acabará su bala y ustedes todavía van a tener una saqueta de bala en el cargador así que también tiene una muy buena culata la mira explosiva buen láser así que chico miren oigan si no se equipan eso van a seguir siendo manco pero ahora bien si se la equiparon van a recordarse para jenfree game 21 para el reto de su vida porque van a empezar a dejar de ese manco al 100% así que ya ustedes saben chicos si les gusta esta clase suscribanse al canal dejen un like y déjenme saber si les gusta este tipo de contenido para que nosotros los manco empecemos a mejorar y claro está necesitamos de arma como esta que son perfectamente y se ajusta bastante a nosotros para poder ser mejor que antes así que ya ustedes saben en free game 21 los de ellos